¿Qué primeras miradas tenés al respecto de lo que pasó ayer? A ver, se confirmó lo que muchos sospechaban, esperaban, intuían, un triunfo de Milay, pero nunca se pensó, creo yo, que fuera tan contundente como fue. Es decir, casi 12 puntos en todo el país. En Córdoba se... a ver, se reventó la fórmula del Fernet, ¿no? Está más aguado, con más poca, con más bebida, con más gaseosa. 75-25 prácticamente. 75-25. Festejó Schiaretti, sin decirlo, festejó uno de los grandes ganadores a nivel nacional, Mauricio Macri, que fue el que primero apostó por el libertad. Y la gran jugada fue el pacto de Acasuso en el departamento. El pacto de Acasuso en la casa de Macri con Patricia Bullrich. Se menciona a Patricia Bullrich como eventual ministra de Seguridad en el gabinete de Milay. Más allá de lo que se haya dicho sobre la influencia que va a tener Villarruel en el armado, en el equipo de seguridad, en la política de seguridad. Milay siempre dijo que seguridad y fuerzas armadas iban a estar a cargo de Victoria Villarruel. Está bien, pero un vicepresidente tiene otras responsabilidades. Ella va a estar a cargo del Senado. Ella tiene a cargo del Senado y va a ser un Senado dificilísimo. ¿Por qué? Porque el Partido Libertario, la Libertad Avanza, está en inferioridad de condiciones. Bueno, eso podemos... Obligada a hacer permanentes acuerdos. Eso podemos ver, porque el país se pintó, se tiñó de violeta ayer. Sí, señor. Pero el país es más variopinto, aún si uno profundiza un poco sobre la superficie. Lo que vos mencionás, en el Senado a la Libertad Avanza le va a costar tener mayoría. Salvo que haya... De hecho, tiene siete u ocho senadores, depende cómo se cuente. Hay que ver cuántos de Juntos por el Cambio, que son la segunda minoría, se reabroquelan en la Libertad Avanza. Juntos por el Cambio está virtualmente detonado, ¿no? Ya anoche Elisa Carrió salió a hacer su juego, a reivindicar su independencia. Hay que seguir muy de cerca lo que va a pasar con Juntos por el Cambio a partir de hoy.